Ya voy a transmitir. No. Amigos, buenas tardes. Ya estamos a la espera de un tren. Viene bastantes personas. Al parecer ya viene llegando aquí a Encarnación de Díaz. Recuerden que nosotros transmitimos en vivo desde Encarnación de Díaz, Jalisco, Centro de México. Ya viene, ya está pitando, ayúdenos a compartir. Mira la muchacha que me pidió agua y comida, viene en el segundo metalero. Ábranlas. Pásame unos cuatro plátanos aquí. En el segundo, eh, Gina, ayúdale a aventar agua. Te vayas a levantar, hará un putazo ahí. Pónmelo aquí en el pantalón, pero en el pantalón. Ahí. Ya, amigos, ya viene el tren para que compartan la transmisión. Probablemente venga a baja velocidad porque ya se escuchó que pitó, pero aún no se ve. Pero ya, ya se escuchó. Si viene, quedito, eh. Compartan, amigos, por favor. Compartan, compartan. No, chula, viene de este. Échales, échales, en el segundo, Ginette. Bueno, en todos. No, no, échale en todos, pero en el segundo, échale mucha agua que la muchacha me está pidiendo. Agua, agua. Miren, viene a muy, muy baja velocidad. Quién sabe si se va a parar porque si viene demasiado. ¡Corre! Ahí viene Majo, corre, corre. ¡Uno, dos, tres! ¡Córrele! Sí, corran. ¡Córrele, Majo! Compartan, amigos, por favor. Encarnación de Díaz Jalisco, centro de México. ¡Córrele, Vicky! ¡Lánzale agua, agua, agua! ¡En el segundo, Majo! ¡En el segundo vagón! ¡No se piensen a bajar! ¡No los pises, pa! ¡Vean la cantidad de personas, amigo! ¡Es bastante, bastantes personas las que... ¡Compartan, por favor! ¡En el segundo, Majo! ¡En el segundo vagón! ¡Échales agua! ¡Échales! ¡Échales! ¡Échales agua, 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 agua Tempa Ahí vienen más Hasta casi hasta atrás Se cayó el muchacho No te pego Pero me asustó Amigos no bajen del tren Porque vean los accidentes ocurren Ahí bajó un chico corriendo Y se cayó Yo sé que la desesperación es mucha Pero una caída Aquí cerca del tren puede ser fatal No bajen Se les apoya Viene a muy baja velocidad Así se puede lanzar bien Las cosas están juntas Por eso estamos pegados todos Ahí va una chica que solicitó la ayuda Desde que se subió al tren Me estuvo escribiendo que necesitaban agua Necesitaban comida Entonces pues gracias a las personas Que vinieron hoy Laura, Dalí, Manjo, Vicky Todas ellas que vinieron aquí también A apoyar pues con agua Trajimos galletas, plátanos, naranjas Para apoyar a estas personas Porque como ustedes pudieron ver Pues es una cantidad altísima de personas ¿Dónde queda la Coca-Cola? Es en Irapuato, Guanajuato Amigo Dice Ainara Hola, mi esposo Y otras personas se quedaron en medio de la nada Iban para Piedras Negras El tren se descompuso Lamentable situación Pues es uno de los riesgos que se corren Al tomar este tipo de transporte Ahorita no sé qué estará pasando Que los trenes están deteniéndose bastante Compartan amigos por favor Compartan la transmisión en todos sus grupos Ahí vienen más Miren ya se ven más personas atrás Dice mi hijo va a la Coca-Cola Luego a Piedras Negras Bueno pues nosotros estamos a unas 5 horas De la Coca-Cola aproximadamente Entonces para Para que sepan que aquí en la Encarnación de Díaz Hay apoyo para ellos Ahí vienen más Ahí vienen Ahí vienen en varios vagones Ginette Si viene poquitas personas No echen todo en el mismo Porque hasta atrás vienen más Si vienen bien muchos vagones con gente Ya si unas echan en uno Otras en el otro Dice disculpe ¿Cuánto se tarda el tren A llegar a Ciudad Juárez? Este tren no va para Ciudad Juárez Este va me parece que para Torreón Si a Ciudad Juárez Tienen que tomar otro tren A ver si no se bajan Con cuidado 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 Vean nada más amigos Todavía vienen muchísimas personas Arriba Arriba Lánzale arriba Alguien No papito No papito Santi Allá Santi Las naranjas Acá se cayó una naranja Bien Amigos Están cayendo los víveres Están cayendo Hasta acá Vamos a recogerlos Para seguir apoyando Porque al parecer Vienen más personas todavía Bendiciones Gracias Miren Afortunadamente Se pudo apoyar A todas estas personas Que Pues que tanto pedían Y necesitaban ayuda El tren viene bastante largo Vamos a Asegurarnos De que no falte Nadie más De recibir Agua o comida Aún quedan víveres Para seguir apoyando Pero Al parecer No se ve No se aprecia Nadie Ya En el tren El tren ha llegado A su fin Muchísimas gracias Hay que recoger Y estira Muchísimas gracias Amigos A quien estuvo Pendiente De la transmisión Les agradecemos Ahí ha estado Tira 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 Dali Cállese Heda Gracias amigos Vamos a cortar La transmisión Estén al pendiente Porque falta Otro tren más Que tengan Buena tarde